Enganar a esto Un poquito de juego antes de ir corriendo Pues es mi verdad que no es el presidente de esta ¿Eh? ¿Qué? El presidente de esta Ella dijo que no le cae bien el coro Dijo ella Ya, ya, ya No, ya, no No, me lo vas a caer No, no Oye, co Eh, que, yo no sé qué Yo no sé qué Yo no sé qué Es pesado Es pesado Ay, gracias Diablo 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 No 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 ¡Suscríbete!